¿Qué hace este horrible gato aquí? Ese gato es mío. ¿Es suyo entonces? Bien. Mil disculpas, milady. Qué felino tan canino. ¿Qué pasó con la gata? Está por ahí en alguna parte. Ya veo. Qué raro que no esté aquí. Sí. La reina me envió a escoltarla para conocer al rey. Gracias. Aprecio su comprensión, reina Genoveva. Lo mismo digo, rey Dominic. Disculpe el pequeño retraso en los planes de boda causado por mi hija. Pero ya todo está arreglado. Con ustedes, la princesa Annelies. Hola, querida. Ven, acércate. Quiero presentarte al rey Dominic. Él tiene algo que quiere decirte. Oh, ¿dónde están mis anteojos? Es un honor. El honor es mío, rey Dominic. Por favor, llámame Dominic. Llámame... Digo, Annelies. Princesa Annelies. Ese es mi nombre. Espero que su ladrido sea más impresionante que su mordida. Le agradas. Estoy seguro de que te preguntas por qué me disfracé de Paje. Quería conocerte sin todo esto, sin esta ceremonia. Llegar a conocer tu verdadera personalidad. Ah, verdadera personalidad. Rey Dominic, ¿nos haría el honor de tocar el piano? Sé que le gusta la música. ¿En serio? Lo haría. Si la princesa accede a cantar conmigo. ¿Cantar contigo? No, yo no podría. Mía, algo me dice que tienes una voz maravillosa. Canta, querida. Una chica conoció a un chico y mucho le gustó. Tan feliz sería yo si me amas como soy. Tu amor fuerte es más grande mañana que hoy. No serás si yo sé que me amas como soy. Seré yo la que tú buscas. ¿Cuál tu amor escogerá? Puedes ver que tú me gustas, mis ojos lo dirán. Lo que ves puede engañarte, la verdad es tu interior. Con esperanza y ternura verás mi corazón. Tú, yo soy y juntos siempre hemos de estar así si me amas como soy. Nadie sabe que vendrá. Y juntos siempre hemos de estar así si me amas como soy. Si me amas como soy. Deslumbrante. Una de las puestas de sol más bonitas que he visto. Tienes algo especial. Eres sincera, sin fingimientos. Eso me gusta. Hasta mañana, Su Alteza.